Sí boludo, re molesto A usar el cerrojo es tan fácil como hacerlo hacia atrás y hacia adelante O sea, no tenés que hacerlo para arriba, hacia adelante Mira, 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 vos no me vengas a enseñar como sea Pero cuando vos lo haces hacia adelante, te lo deja como a medio pasar ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ay, está sin bala! ¡Team thing! ¿Qué pasó, che? Es por equipo, boludito Puta, que hilo, comisario Con que es de mi equipo sigue siendo hilo Le cargué una acera a Val y te tocó Tenés para hacerte la vida Ok, tenemos que ir a agarrar a los otros muchachos ¡Ah, no! ¡Tenemos que poner la bomba! ¿Por qué ponía esta cosa? Vamos a poner una bomba Vamos a poner una bomba ¿Dónde se pone la bomba? No sé, pues tú dime Yo no tengo la bomba Tú hiciste para este mapa ¡Ah, ya sé dónde se pone! Se pone... ¿Dónde mierda era la weá? No sé Se pone... En la estructura esa, que buena estructura ¿De dónde te pusiste a bailar? Sí Igual es muy grande este mapa, amigo No se pone por acá en el lobby 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 ¡Vamos por abajo! Por abajo, por abajo Por abajo, boludo Puta, se fue para... Ay, soy el único que va por abajo, amigo No importa, vamos, la cruzamos ¡Ahí vienen, ahí vienen! ¡Los vi! Puta, el comisario tiene un huevo ¡Movete, comisario! No, no tiene huevos mío, pelotudo Se quedó... Voy para arriba Voy para el segundo piso Ya, ¿por dónde está? Disparando, boludo ¡Pero estáis aquí! ¡Pero estamos en una guerra, boludo! ¡Ah! Ya que estás ahí, flanquealos Y venía a dispararles Uno menos ¡Ay! ¡Hijo de puta, boludo! ¡Me pegó! ¡Dale, barco! ¡A la derecha, a la derecha! ¡No, no, no! ¡Buena, barco! ¡Hijo de puta, boludo! ¡Está hablando en inglés, no sé qué tipo! ¡Qué, guichos! No, no, no ¡Pero no hablo de armas! ¡No hablo de escuelas de escuelas! Es muy feo que se rían de eso Porque es una cosa seria Que está pasando en Estados Unidos ¿Sabes por qué no me complica? Porque está pasando en Estados Unidos Y no acá ¿Qué cosa está pasando? A reírse de los terremotos Claro Yo también me río de los terremotos Así que no... Está muy bien Como si no lo hicieran No, no, no lo vas a hablar Sí, ¿qué pasó? ¿Qué dijiste? Que los argentinos son pito chicos Sorry, no hablo de chaco, veo Ya voy aquí ¿Quién tiene la bomba? ¿Qué modo pusieron ahora? ¿Quién tiene la bomba? ¿Quién tiene la bomba? ¿Quién tiene la bomba? Eh, plantar y defusar ¿Quién tiene la bomba? Ahí voy ¡Ah! Están disparando, boludo ¿Están todos del mismo equipo o qué? Creo que sí Ok, cubrimos un toque Nueve Uno ¡Eso es... ¡Cuidado! ¡Ah, oh man! La segunda guerra mundial ¡Ah, chas! ¡Corre! ¡Uh! Están aumentando a las C4 En la segunda guerra mundial Sí, sí ¡Está bien! Vamos a sacrificar Para lo menos tiene otra skin Para lo menos tiene otra skin No Vamos a sacrificar, Daniel Recuérdame como un grande ¡Ya está! ¡No se falta! ¡No se falta! ¡Corre, boludo! ¡Daniel! ¡Daniel! ¡Recuérdame como un grande! ¡No, corre! ¡No gastes un arma! ¡Ahí está! ¿Qué? ¿Un arma? ¿Tengo una pura pistola? ¡Ah, es que lloronaste, culiado! Bueno, a ver qué compro Esta Había marcado también la segunda guerra Oye, aquí tenemos una máquina ¿Dónde la segunda guerra? Sí, sí, sí Pero aquí no es la segunda guerra Es solo los Talingrado Talingrado sigue existiendo Está un poquito más linda que esto Ah, no le hicieron No le pusieron un peso Este no es la bomba ¡Aquí este no es la bomba! ¡Suelta la bomba! ¡Suelta la bomba! ¿Y dónde está la A? ¿Cuál es la A? ¡La tiró la mierda! ¡Suelta la bomba! ¡Dijeron! ¡Jajajaja! ¡Mirá! ¡Se puede ir más para acá! ¡No! ¡Haga, pelotudo! ¿Quién fue? ¡El barco! Yo estoy atrás, weónado Si el otro cuen tiró la bomba ¡A la mierda! Corrime, corre ¿Debería ser por aquí o no? No ¿Empecen a hacer menos ruido? ¿Por aquí? Uy, en la calle principal Por acá Es que ni siquiera tenemos un mapita ¿Quién está disparando? Ya lo conocí al mapa, weón Ahí veo un mal, boludo No sé, estoy investigando y viendo estar a A Miralo al puto campeando, boludo ¿Cuándo no? Claro Que no sé qué tengo que hacer, boludo Mentira que perdimos No sé cuál es A Yo tampoco ¿Quién le tiene? Dame, dame Por hermana Voy directo a la plantación ¿Tenemos a alguien de los nuestros en el otro equipo? Que esté escuchando todo en español y se esté cagando risico El cómic El cómic Sí O sea, el cómic El cómic El acertijo No, pero el acertijo Ah, pero el acertijo no habla español El habla uruguayo No, no No, no Habla, uy Habla, uy ¿Quién me pegó, boludo? Un compañero Me pegó un tiro La concha de tu madre No, pero la con... Dejá de tirarme, pelotudo Es la concha... La puta que lo parió el pajero este Me cagó a tiro ¿Lo podés sacar, boludo? ¿Cuál? ¿Lo podés sacar el enfermo ese? Sí, cuál Te dije que le dijera que no hablaba Y tirotezco la larga Yo conozco otra que empezó con B y el larga Boludo, ¿estás disparando? ¿Dónde? Espera, verga Ahí viene el derecho por el edificio Ya estás, no puedo decir nada más Porque ya me morí ¡Uy! ¡Es naifazo, pa! ¿Quién hizo eso? ¿Quién hizo eso? Comisario, sos un hijo de puta Estás terrible, OP, boludo Mirá lo que hiciste, pobrecito Nunca se me va a matar este Brandon, boludo Me va a matar este Brandon, pajero, boludo Te lo saco al toque Dame un segundo Dale, saca el toque Tranquilo que se va a suener, amigo Después del tiro que le metí Maneado Es que después de ese tiro Empezó a hablar mexicano también A la mierda Dijo Recibió el tiro y dijo Yo no estoy ahí Yo no sé qué estás haciendo Yo no estoy cerca de tuyo Menos mal Menos mal no estoy cerca de tuyo Cuando haces eso ¿A dónde aparece el número? Arriba a la izquierda ¿Cómo se pone? ¿Cómo se pone? Se aprieta con el leído ¿Cómo se pone? Nunca supo cómo se pone Mirá que si lo pone mal Explota No, me tira Ah, se pone sola Preciso que me cubran la trinchera Pues si llega a pasar uno por la trinchera No lo veo Hasta uno por la trinchera Me mató Me mató Ah, se tiró el hijo de puta Qué hijo de puta Pero la concha ¿Cómo no han hecho ese efecto Para el modo de espectador? De que parecemos Dos juguetes Sí Como todo el chiquito No es el primero que lo tiene ¿Sabes que él no tiene? El Population 1 No ¿Y dónde está la otra zona de plantación? ¡Uh! ¡Hay uno en frente! ¡Hay uno en frente! ¡Baludo! ¡Hay uno en frente! Está ahí solo ahí Pues Daniel Está la bomba Acá en el piso Está ahí solo ¡Baludo! ¡Qué patina! ¡Verera! ¡Qué patina! ¡Verera! ¡ biraz ¡Me maté! Internet Lo habían puesto yo lo unico que puedo decir desde muerto es que la bomba estaba donde la tenia yo asi que esta ahi tirada al piso oye veronio que se ve asi me encanta ah que soy el nico vivo? si lo unico es hacer el nico asi mira se esta dando la bomba al otro uy que se ve tan chiquitito lo partio lo llega a matar lo partiste no importa que mori si lo mate que estoy feliz y eso es de por que eso no? por que? no te pregunto alguien me puede comprar una cmg una mp5 no tengo 800 solo tengo que pisar pues te compraste otro sniper morite para 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 toma 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 eh puto osea me vas a hacer me estas obligando a arrullar con un sniper de un cerotiro de nada igual que yo? quien entro? el ivan no no igual el trolazo jajajaja supiera jajajaja jajajaja adi entro supiera lo vinil que es hey dude take the bomb ca puta uy 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 le dio un bajón de azúcar bueno voy a aprovechar que le dio un bajón de azúcar para robarle el arma que cagada que cagada no la puta madre jajajaja jajajajaja abajo abajo no se quien esta ahi pero esta abajo ay me salvó la vida no se quien lo mató no se la c*** yo 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 gracias por avisarme que esta abajo si si tenias otro a la derecha pero ya murio buen equipo concha tu hermana tiene uno abajo y se fue a rival juleo eh se lo fui a buscar el sabe esa uuuh quien tiene la bomba yo bueno encontre la encontre la donde esta shhh 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 asustis hello mii ma mii 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 x mutui uuah la dignidad no lo es por esos caminos pero yo no hice nada contacto en el otro edificio abajo en el otro edificio esto es Pueblo, no es Contractors ahí abajo hay uno mira, mira eso dale boludo no, no te vio, corre corre no me voy a confiar en ti estaba tiro a tiro, me mataron antes que queres que haga por eso te confie en mi proteccion no amigo, sacame sacame a este que me mató esta re warpeado hay que mate y soy yo pelotudo ah amigo, estas desgraciado no, loco bueno, con el no se juega con el no se juega ¿eres copeta? copeta con recarga estoy seguro que era otra persona mira wechito cada vez que te matan no se me matando a 4 nos mataste a todos no, en la vida en la vida he matado a 4 eso te estoy diciendo contacto, contacto, contacto contacto, contacto me mató me mataron de la derecha te aviso me mataron de la derecha si, como que lo muerto es verdad me sorprendió porque vi un que era lo más vivo en el piso nooo nooo si, si, si doniel ayúdalo que si yo estoy muerto no voy a agarrar el arma no voy a agarrar el arma que me da uy, que quedé solo? ¿cambiamos de lado? no se, estoy solo no estás solo amigo, estás con él igual comisario, antes te había pegado 2 escopetazos más no, no me pasé un solo a mi pero es que los tiros no se acumulan de partida a partida pero si, cuando estaba abajo fuera el edificio pero no, no, pero aparte te había matado me morí a los 2 segundos después que yo eso es lo que vi boludo como no lo voy a matar si le pedí 2 escorchazos y de repente vos me decís que te habías muerto, yo nunca te vi morir y ahora que tenemos que hacer? evitar que pongan la bomba pero ellos no saben dónde están los puntos si saben lo están poniendo boludo acá hay un guacho que parece que lo sabe aquí es lo que te va así si, si se les dio derecho el loco se les dio el manual si, si ah, están en la grande están en B ay, amigo, como pega, hijo de puta ahhh ahhh ya no quiero jugar ooooooooh chuga, chuga, vaya, no me hace chuga, vaya, vaya, va, va, va este pibe, este pibe nos mató a ti, eh nos mató a ti, eh si, si, igual a uno lo había dejado retocado yo a mi me pegaste de una y me dejó así como 2 pixeles es el que vino de una al punto es el que vino de una al punto él le spawneó ahí, boludo jaja no ah, pero es un huevón, le dejé la la bomba y si y dijo ah, chupa, ah, pensé que era chupapi, es chung, chuga, chuga algo así chuga, chuga en la concha, me cae todo, era un compañero se diría que están en la A están en B ahí había uno, mira dónde va corriendo por el lado la A ahí va otro segundo piso, segundo piso bajé a uno, parece bajé a uno no, hace que no lo bajé está ahí, no hay uno en segundo piso todavía si lo voy a buscar, lo voy a buscar la bomba está en A está en A a ver cuando nos mata de nuevo a los 3 es el mismo culio que tristeza la vida no 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 hijo de puta me mató por la esparda pero desactiva decime dónde está a ver no, te pasaste acertijo no, te caíste no, acertijo está muy bien llegó por lo menos está bien ahora ya sabe dónde está lo que pasa es que hace un par de partidas yo dije síganme y fuimos para allá y pusimos la tontería en la A por no seguirme, ahí está el problema la verdad que no sé cuál la verdad que no sé cuál la verdad que no sé cuál llegará hasta dónde está nadie, vos estamos, estamos dile que sí, para qué dile que sí ni siquiera juega, hijo de puta por eso, dile que sí estoy aquí acompañando dile que sí mira, dile que sí ya el Daniel nos dijo que sí retirar la táctica oh, sí sirvió me mató atrás de la pared en la del banco me mató atrás de la pared nooo estás con AK boludo se nervioso amigo jajaja bueno, comisario te cuento? estoy solo de nuevo no, no estás solo pero sí no, pero el otro está en un cumple jajajaja jajajajaja vas a recibir más ayuda de los enemigos que de tu compañero te aviso Puta que triste Ouch Ay no se puede Quedo no más Y no entro que en el barclo Y no entro que en el barclo 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 No atrás hay uno No boludo ¿Dónde la bomba amigo? No me quedo a un número No me quedo a un número No me quedo a un número Me quedo a un número No me quedo a un número No me quedo a un número Che voy a tirar el router por la ventana así juego la guía No me quedo a un número No me quedo a un número No me quedo a un número No son tres No son tres No son ocho Me quedo a un dios ¿Lo he preguntado por el lobby del comisario? ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta? ¿Te está plantando? No no ¿Por qué escuché el sonido? ¿Escuché el pip? ¿Escuché el pip? ¿Escuché el pip? ¿Está en B? ¿Está en B? ¿Está en B? ¿Está en B? No No puedo jugar contra este boludo Está re warpeado boludo Cuidado que está el... El warp zone Me mató No, no puedo boludo Está re muy warpeado Cuando oyen a jugar otro juego me avisan boludo Nada amigo Se va, no puedo boludo Porque yo entiendo que no es mal la tuya boludo Guau Uno contra uno Nooo Uno contra uno Ya listo otra cosa ¿Sabes lo que me cuesta a mi boludo? Yo sé que no es mal la tuya amigo Pero te veo teletransportarte Me pone los nervios Me tinteo boludo ¿Qué hay en el puente? Salió del game ¿Cuál es el puente? ¿Qué pasó? ¿Cambiaste? Sí Los vecinos van a vencer que me están violando La piel No 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 Gracias por ver el video.